Quería pasarlo bien, como que ese era mi lema desde el principio que empezó el show, pasarlo bien, quería disfrutar el momento, vivirlo, ver como la gente aplaudía, o ver como la gente se manifestaba, quería vivir eso, quería disfrutar de eso, por eso fue muy bacán todo, y creo que lo disfruté, creo que lo pasé muy muy bien. O sea, esto para mí es una base muy importante de lo que se viene, yo creo que recién ahora me di a conocer a la gran medio, a la gran masa de gente, entonces sería bacán que a ellos les haya gustado mi humor y vayan a los shows de stand-up, ahora voy a tener vacaciones en marzo, pero ya en abril empezó con un show nuevo que se llama Oscuro, ahí va a estar muy bueno ese show. El tema de la gaviota inclusive fue algo que se conversó como desde el primer día con las conversaciones, a mí me dijeron que Luis Miguel era el único que tenía la gaviota platino, entonces yo quería una gaviota distinta también. Y me dieron una gaviota con ganchito que es mucho más factible para mí, a sujetarla y de verdad vivir ese momento, porque al final muchos comediantes sueñan con esto, levantar la gaviota, entonces para mí iba a ser como muy triste recibir la gaviota y no poder levantarla, no poder hacer como la imagen que más se viraliza después de un show, así que que hagan que la organización se puso un 7 y fue capaz de hacerme este bonito detalle.